Nosotros siempre hemos dicho que la Corte Suprema no es la corte de un presidente en especial. Entonces nosotros seguimos trabajando como tal, porque la función nuestra es darle confianza a la población. Y la confianza a la población es que, esté quien esté en los otros poderes, la Corte va a decidir igual. Si va a seguir protegiendo los derechos de los ciudadanos, va a poner límites. Es decir, no puede cambiar las decisiones de un tribunal si cambia el gobierno. Tiene que seguir siempre igual, porque nosotros lo que hacemos es interpretar la Constitución. Y la Constitución no cambia con los gobiernos. Entonces nuestra función es darle tranquilidad y seguridad a la población de que sus derechos, esté quien esté, van a ser protegidos igual. ¿Cree que la población perdió confianza en la justicia? No. Bueno, la confianza, la justicia es un término muy amplio, ¿no es cierto? No se puede establecer tantas precisiones porque es muy difícil hablar de la justicia, porque hay justicia nacional, provincial, federal, civil, comercial. Bueno.